Pese a los acuerdos logrados en torno a la guerra civil en Yemen, las trágicas condiciones humanitarias en ese país del Medio Oriente siguen deteriorándose, lamentó el coordinador de asistencia humanitaria de la ONU, Mark Lowcock. El funcionario de la ONU aseveró que millones de personas en Yemen están hambrientas, enfermas y desesperadas, a pesar del progreso logrado en las conversaciones entre distintas facciones yemeníes para declarar un alto al fuego en el puerto de Hudaida, en el oeste de ese país. El acuerdo entre la coalición liderada por Arabia Saudita y los rebeldes haughtí, anunciado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consiste en retirar fuerzas militares de Hudaida, el puerto más importante de Yemen, y permitir el ingreso de ayuda humanitaria. En ese sentido, Lowcock reconoció que por primera vez en mucho tiempo podemos ver una señal de que tal vez las cosas podrían comenzar a mejorar un poco. El mayor análisis realizado sobre la situación humanitaria en Yemen, difundido esta semana, estableció que ese país continúa su descenso hacia un estado de hambruna, con más de 20 millones de yemeníes, dos tercios de la población padeciendo inseguridad alimentaria. Notimex.